No sé qué será de mí Hoy que yo no tengo a nadie No sé qué será de mí Hoy que yo no tengo a nadie Un amor que yo tenía También se ha dejado de mí Hoy me siento convencido Que no se puede creer Tanto que yo la quería Que se jugó con mi amor Vida mía No me diga usted que no Vida mía Si se jugó con mi amor Vida mía No, 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 no Vida mía Yo aquí tan solito De rabia quiero llorar Cuando vuelvo a recordar Las cosas que ella me hacía Vida mía No, 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 no Vida mía Que no me diga usted que no Vida mía No, 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 no Qué bonito se ve el cielo Pero qué lindo está el mar Y yo aquí tan solito De rabia quiero llorar Vida mía Cuando vuelvo a recordar Vida mía Las cosas que ella me hacía Vida mía No me diga usted que no Vida mía No la puedo recordar Vida mía No, 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 no Vida mía Que no la puedo recordar Vida mía No, 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 no Vida mía No me diga usted que no No, 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 no Gracias.